La bendición viene con nuestra decisión, la bendición viene con mi determinación, la bendición viene con mi acción. Es tiempo de tomar acción en determinadas cosas, en ser proactivos, en avanzar y hacer, no esperar que nos hagan. Es el momento donde tenemos que elegir, estar sentado con los cinco mil y que nos vengan a dar, o estar dando y después llevarme la riqueza y la bendición a mi casa. Es el tiempo de levantarnos porque Dios tiene provisión para nosotros.